Una buclera causó un principio de incendio. El artefacto tomó combustión en momentos en que la ocupante del inmueble no se encontraba en el lugar. Hubo alarma en vecinos del sector. El siniestro se declaró en el piso número 11 de calle Bolívar al 280. Atención, cuando se usan estos artefactos hay que tener cuidado de desenchufarlos antes de salir de casa. A nivel provincia, ciclo lectivo 2020, el Ministerio de Educación informó que el ciclo lectivo para el próximo año se iniciará el lunes 2 de marzo y concluirá el 15 de diciembre, tanto para los niveles inicial y primario, el secundario y las modalidades técnicas jóvenes, adultos y educación especial. A nivel nacional, declaración indagatoria. El empresario Lázaro Báez aseguró hoy que lo pusieron en una encerrona para lograr que acusara a la señora Cristina Fernández y a su gobierno al rechazar los cargos en su contra en su declaración indagatoria en el juicio por presunto lavado de activos ante el Tribunal Oral Federal 4.